La comunidad de la vereda Puerto Rico, por medio de gestiones y trabajos, hoy tienen la oportunidad de contar con el arreglo e implementación de la red de distribución de acueducto. A través de un proyecto que se generó desde hace un año, por medio del acompañamiento y aporte realizado por la empresa Párez, hoy es una realidad para las familias que habitan en este sector. Tenemos la realidad de poder favorecer 45 familias con aproximadamente 27 kilómetros de tubería y una inversión cercana a los 160 millones de pesos, más la inversión que hace la alcaldía con una inversión cercana a 400 millones de pesos que un tanque que están colocando a ellos y obviamente con la ayuda de la comunidad podemos llevar a buen término este proyecto. Para este proyecto diferentes empresas se vincularon y apoyaron la iniciativa de Párez en busca de la mejor calidad de vida de quienes residen en este sector. Este proyecto se vinculó, como mencioné, ALB Ingeniería, que es un contratista de Párez, se vinculó Párez con todo el tema de la inversión, en la compra de la tubería, los accesorios y se vinculó la comunidad y la alcaldía del municipio de San Vicente de Chucurí con la construcción del tanque, como lo dijeron. Agradecidos se encuentran cada uno de los habitantes de esta comunidad, expresa el presidente de Junta la importancia de la realización de este proyecto, la tranquilidad y felicidad con la que pueden gozar al contar con el servicio de agua potable. En verdaderamente yo tener agua en mi casa es una gran bendición porque bebí agua de caños, quebradas, 50 años bebiendo agüita maluca, pero hoy en día es una alegría para mí de tener el agua y que la comunidad entera tenga el agua. Asimismo el concejal de San Vicente de Chucurí manifestó el significado de este servicio que era fundamental y necesario para las familias. Como consejo municipal que hacemos control político, pendiente que los recursos invierta en la comunidad del municipio, se ha vinculado con la construcción del tanque de este proyecto, más de cerca de 400 millones de pesos. Entonces vemos que con el acompañamiento que dan las empresas privadas, en este caso de Párez y demás contratistas, mejoran la calidad de vida de esta comunidad. Hoy con esta realización y apoyo de Párez y empresas aliadas, se logra cambiar la historia de vida de esta comunidad. Gracias. 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 Gracias.